Bueno, 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 bueno Muy buenas grupo, ¿cómo andamos? Trailer de Death Pool Este es bueno, este, 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 este es bueno Este ya por el título del trailer Dios mío ¿Os podéis creer que termino el vídeo, Godzilla, me meto a, a séptimo arte y lo primero que ponen Trailer de Death Pool Por fin conocemos a Cable Esto lo dice todo, ¿no? ¿Veis? Esto lo dice, esto lo dice todo, ¿no? Por eso, por eso, por eso estoy contento, ¿no? ¿Vale? O sea, vamos a verlo, vamos a verlo un poquito detalladamente Primero vamos a verlo Y luego vamos a verlo detalladamente A ver qué, a ver qué encontramos Practico así Es que estoy emocionado Vamos a ello Nací para la guerra Me educaron en ella La gente cree que sabe qué es el dolor No tienen ni idea ¿Cuál es el dolor más grande que has sentido? Quizá el que te deja siendo más máquina que humano Espera, no, para ¿Qué mierda es esta? Dale, ¿qué? ¿Por qué no están terminados los efectos? Que es solo un brazo metálico, no es que haya que borrar un bigote A tomar por culo Ya lo hago yo Soy Cable Vengo del futuro y reparto hostias como panes ¡Piu, piu, piu! ¡Manos arriba! ¡Oh no! El sheriff Deadpool Oye, eres mucho más alto de lo que... ¡A callar, capullo! ¡Toma! ¡Activando poderes regeneradores! Eso no hace falta decirlo ¡Cállate, Cable! Te ayudaré con un par ¡No! ¡Sin morder! ¿Ya habéis terminado? ¡Oh, vaya! Esa rapidez, ¿quién se la traga? ¡Venga! ¡Dale! ¡Ay, ahí el brazo! ¡Wow! ¡Brazo! El taxista, tío La clave era el taxista La puta vieja, en serio La vieja era la máspia ¡Bah! ¡Vá, te quedan más cutre! Ya, es que... ¡Acaba de romper la cuarta pared! ¡Otra vez! ¡Hasta el tren le rompe la cuarta pared! ¡Madre mía! O sea... ¡Ay, la madre! ¡Ay, la madre! ¡Joder! ¡Qué bueno! ¡Qué! Buenísimo Buenísimo, en serio O sea ¿Cómo pueden? ¿Cómo pueden? Es que Ryan Reynolds Es que no sé cómo lo hace No sé cómo lo hace De verdad O sea ¡Gilipollez! ¡Acción! ¡La os... ¡Quiero esta peli ya! La primera, la verdad Que fue Fue buenísima Me gustó Me gustó mucho la primera O sea, no Me sorprendió, ¿sabes? O sea Bueno, quitando el villano Creo Pero bueno Es que Deadpool Se puede enfrentar A cualquier cosa Le da por igual A Thanos un día Capitán América al otro Se encuentra con Spiderman Me ha peleado con Spiderman Vamos a ver un poquito Así detalladamente El vídeo Porque hay personajes Que me gustaría decir Que no me gusta Y que sí me gusta De ellos Así que Vamos a verlo un poquito Así detalladamente ¿Vale? Nací para la guerra Me educaron en ella La gente cree Que sabe qué es el dolor No tienen ni idea ¿Cuál es el dolor Más grande que has sentido? Quizá el que te deja Siendo más Máquina que humano Espera No Para Vale Yo también lo paro Vale Aquí vamos a hablar Un poquito de Cable Exactamente ¿Quién es Cable? Tampoco es que yo sepa Mucho de Cable ¿Vale? Un cómic de Deadpool Me ha salido Pues porque Deadpool Y Cable Están bastante unidos Bastante unidos Cable viene del futuro Y en teoría Es el hijo de Cíclope ¿Vale? Pero ¿Por qué Lo del brazo mecánico? Supuestamente Cable Tiene como una especie De infección La cual le va Convirtiendo en metal ¿No? Y Cable tiene unos poderes Psíquicos Tan poderosos Que está constantemente Haciendo que el Que el virus No le mate ¿No? O sea Si tiene la mitad Del cuerpo La mitad del cuerpo Media cara Y todo el brazo Robótico Es porque la infección Está avanzando Pero si se queda ahí Es porque Cable Está constantemente Combatiendo al virus Hay un cómic además Donde pelear con Deadpool Y se relaja Y verse una fracción De segundos Como la media La poquita cara Que tiene convertida en metal Se le va convirtiendo Un poco más Y dice Tengo que concentrarme Deadpool me está desconcentrando Bueno Es que como no veía El brazo biónico Digo ¿Qué mierda es esta? Dale ¿Qué? ¿Por qué no están terminados Los efectos? Que es solo un brazo metálico No es que haya que borrar Un bigote A tomar por él Vengo de Esto Esto Regenerador Velo Esa rapidez ¿Quién se la atraca? Venga Puedo saltar Tranquilamente Dale ¿Ves? Aquí ya lleva el brazo Por lo que se ve Lo lleva más o menos Hasta el cuello O sea Técnicamente es hasta el ojo Cable lo lleva hasta el ojo Pero bueno Aquí simplemente es hasta Un poquito del cuello Un poco más del hombro Está claro Por lo que veo Por lo que veo No va a ser No va a ser fiel a la historia En ese sentido No tiene pinta De que vaya a ser Una infección Más pinta De que la habrán Cortado O algo por el estilo Tiene Tiene Todo Pero aquí Si que me he fijado ¿Veis? O sea ¿Veis el efecto Este de Si lo puedo capturar A ver Dispararle ¿Veis? No parece Que le esté dando A O sea Al brazo O el brazo Tiene tecnología Y tiene un escudo O es Cable Que no creo Que vaya a tener Poderes No sé por qué Me da Vale Esta es Domino ¿Vale? No sé Si conocéis A Domino Perfecto No me gusta Lo siento No me gusta La actriz Está bien Pero El diseño No me gusta Porque Domino Es blanca Domino Está enteramente Pintada de blanca Y no lleva Ese afro Que es más feo Que vamos Que dar Una patada En el culo A un mandril Porque vamos O sea Domino También lleva Un peinado Corto Liso Así más o menos Que luego No sé cómo será Igual lo hace bien ¿Vale? Pero a mí Por diseño No me gusta Como han hecho La actriz Megasonic Se ha visto Ahí A Megasonic Esa Megasonic Me gusta Es que Cable Saltando Bastante fuerte A ver si pillo A esos A ver si pillo A esos de ahí Es que es un poquito Más difícil Vale ¿Quiénes están aquí? Vale Pues Para primeras Esta de Apple Domino Y los otros No sé quiénes son Este Negraco Este no es Este tiene pinta De que es el O sea El taxista ¿No? O el taxista O Bob Porque Bob Vamos O sea Bob Cuando lo vi En la primera película Yo dije O sea No han podido ser Más fieles Al cómic Imposible O sea Bob Yo decía No saldrá Porque es de Hydra Pues no Mira Lo meten Para allá No sé quiénes serán El negro Y este Este creo que es el taxista O sea El El que está Entre el negro Y Deadpool Creo que es el taxista Es que no sé quién es Este No sé Ni siquiera sé Qué actor es Y luego El que está Entre Domino Y Deadpool No sé quién es Tampoco No sé Ese tiene que ser Un mutante Porque lleva El collar En el cuello O sea Algo como esto Pero un plan collar El taxista Es que el taxista En la primera película Fue No sé cómo Han podido coger Un personaje Inventárselo Porque creo que Se ha inventado No sale en los cómics Al menos no me suena A mí un taxista así Y darle un argumento Tan gracioso Al personaje Es que no me lo creo Es que Qué bien se lo pasa Y bueno Y esto ya Esa es Verónica Comadreja Comadreja Es que tiene que salir También Comadreja Es otro Buen amigo Aquí hace como Como de gerente Del bar De los mercenarios En realidad Comadreja No es más que Una persona Normal y corriente Que simplemente Pues En algún cómic De Deadpool Se ve como Se cruza con él Y Deadpool Se encapricha Pues que quiere Ser su amigo Así como Spiderman Que Deadpool Se encapricha Pues de Spiderman Pues lo mismo De Comadreja Pero aquí Parece ser Que lleva al bar En la primera Al menos Da la intención Que el bar De los mercenarios En teoría Lo lleva un viejo Y bueno La vieja Es que La vieja ciega Es Es la Es la Que técnicamente La señorita Esta En los cómics Está Está secuestrado O sea Deadpool La secuestra Y la mete En su casa Y hay unos cómics Donde cuando se enfada La encierra en un cuarto Lleno de De armas Y se puede cortar Y se puede matar Y una vez Encerra Comadreja Con ella Y ya le dijo Que no se moviera Porque se podría Se podría matar En cualquier momento La verdad Que es bastante duro Pero bueno Aquí le meten Un tema más cómico Pero es que La vieja aquí es Es la leche Llegó tu hora Capullo Bah Va Te quedan más cutre Ya está Y que la cuarta pared Me encanta Cuando como la rompe Es Mírale que carita Mírale que carita Es que no da ni asco Y que carita Va bonita pone Bueno El argumento De la película Yo creo que es que Cable O va al pasado A matar a Deadpool Por algo Que no lo sé No sé por qué Podría ir a matar A Deadpool Es que no sé No se me ocurre No se me ocurre Por qué querría matar A Deadpool En la película Porque tiene toda la pinta O sea Si va por él Es por algo Pero bueno ¿Y qué día sale? 18 de mayo 18 de mayo Sí porque 18 de mayo ¿Seguro? A ver A mí me sonaba Que los Que Que la Ah pues igual Sí ¿no? Yo creo que salía Han Solo Creo además Está bien Era el mismo Era el mismo Mes que Han Solo Sí creo que sí Pues Estoy Estoy ansioso De ver esta película O sea Súper ansioso O sea Recordad 18 de mayo Vamos a poner la carita De A la carita de Deadpool Ahí La carita de Deadpool Para que Veáis lo bonito que soy Además nos parecemos mucho Si me quedo un poco calvo Ya más de lo que estoy ¿Eh? Me pongo un poco más feo De lo normal Y ya soy igual Y ya soy igual que Soy igualito Soy igualito Bueno y las cejas Me tengo Las super cejas Dios que ganas Que tengo de ver esta película Así que por nada Like Comparte Comenta Y suscribide Y Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!